Hola a todos, feliz tarde. A continuación les voy a dejar un audio de un Poli Deluxe que se hizo mientras estaba emitiendo la docu-serie, donde vamos a ver, bueno, a escuchar como la gente que antes defendía a Antonio David y a Rocío Flores, pues ahora los acusan y es más. E incluso los dejan de mentirosos y me hace gracia María Patiño, que dijo una vez a cámara me da igual que me estés grabando Fidel Albiad, pero tú eres esto, 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 esto. Bueno, pues ahora María Patiño pone a Fidel Albiad como un angelito caído del cielo. Bueno, os voy a dejar el audio, espero vuestros likes, que me ayudan muchísimo y nos vemos en el próximo vídeo. Yo es que os digo una cosa, a mí me dicen, yo cuando defendía a Antonio David, es que yo he vivido, hay una pregunta, que es que a mí Antonio David me cuenta una cosa que es tan fuerte que yo no me atrevo ni a contarla. Es tan fuerte. Y por supuesto perjudica a Rocío Carrasco o a su marido. Yo sabiendo ahora la verdad de lo que pasó en agosto, no, se perjudica a él. Además muchísimo. ¿A él mismo? Muchísimo. ¿Y lo vas a contar esta noche? Lo que a mí él me dijo no. ¿Por qué? Pues porque no. Porque no. Y porque además meto a una persona... ¿Pero tú crees que a Antonio David le tienes que guardar alguna fidelidad cuando se ha mentido todo este tiempo? Lo que haya hecho Antonio David es el problema de Antonio David. Lo que yo no voy a hacer es contar una cosa que es tan fuerte... A ver, en agosto pasa una cosa. Sí, se intenta quitar la vida. Y a mí, él me cuenta una cosa muy fuerte. Ah, ya, ya sé lo que es. Muy fuerte que involucra a una persona que, por supuesto, yo no la voy a meter. Belén, ¿pero con qué objetivo te lo cuenta Antonio David? Para perjudicar a una persona. Y a mí me contó también otro porqué de... porque estuvo ingresada en el hospital, pero lo mío era otra versión. Lo mío estaba relacionado con lo que contó Laura Fá. Siempre me decía mirarle los dientes a Rocío Carrasco. Tengo que entender que a todos nos ha contado un poco eso. Eso a mí me lo dijo en este plato y además creo que estabas tú a mi lado. Estaba yo contigo. Belén Esteban, ¿te contó Rocío Flores una versión falsa del grave altercado con su madre? A ver, aquí como tengo que responder sí o no, he dicho que sí, pero quiero aclararlo. Sí, Belén Esteban dice que Rocío Flores le contó una versión falsa del altercado con su madre, Conchita Grisel Poli Deluxe. ¿Qué dice la verdad? A ver, yo como sabéis, cuando empieza la docu-serie, pues yo un día coincido con Rocío Flores y tengo una conversación con ella de la cual no he dicho nunca nada, solo he comentado lo que voy a decir hoy. A mí es que Rocío Flores no es que me cuente otra historia, a mí es que me dice que eso no ha sucedido. O sea, a mí ella me dice que no ha sucedido y me lo ha contado a mí y sé que se lo ha contado a compañeros. Perdóname, no me interrumpáis del programa de Ana Rosa, a mí ella no me dice, ha pasado esto, no, a mí me dice que eso, aparte de la conversación que tuvimos, ella lo que me dice y lo cuento porque se ha dicho en el programa de Ana Rosa, lo ha comentado algún compañero, que no, que no, que eso no ha pasado. Es que a mí me han llegado también informaciones, yo lo conté en el diario, de que cuando se estaba emitiendo el documental, Rocío Flores llamaba llorando a personas por teléfono, a personas que la habían defendido y palabras textuales de Rocío Flores, todo lo que está contando mi madre es mentira. El día que yo pueda hablar, contaré la verdad y contaré lo que a mí y a mi hermano nos hacía Fidel. Y la sentencia, pero vamos, Miguel, déjame un momento, lo que les hacía Fidel ha quedado y ha demostrado que es absolutamente mentira con los informes psicosociales y la relación que tenían Rocío y Fidel, que era una relación sana y estable y la que no era estable ni sana era la de la otra parte, con lo cual eso ha quedado de mentira. Pero a mí me encantaría que, déjame un momento, a mí me encantaría que Rocío Flores hiciese un documental como ha hecho Rocío Carrasco, pero claro, cada un documental con pruebas como ha hecho Rocío Carrasco, que se siente con pruebas y que cuente esa historia. A ver, yo voy a decir una cosa, ¿sabes lo que yo me he dado cuenta? Que yo es verdad que he escuchado muchas cosas de los niños, que tal y cual, que si Fidel, que si cuando bajaban a Málaga, que lo veía la abuela. Pero ¿sabes una cosa? Si eso hubiera pasado a lo que dice Antonio David, perdona, no ha acabado María, María, que va a dejarme acabar. Pero te puedo hacer la pregunta. No puedo dejarme primero acabar lo que te estoy diciendo. Si eso hubiera pasado, ¿por qué Antonio David nunca lo ha denunciado? Es que es lo que te iba a decir. Yo creo que podríamos dar un paso adelante, bueno, yo por lo menos me atrevo. Aquí lo que se vino a decir en este plato, en directo, Amador aquí y Antonio David, donde está Lidia, es que en directo se atrevieron a dar el paso de que Fidel los castigaba, los dejaba sin cenar y que tenía un comportamiento con los niños poco adecuado. Esto en directo. Y esa pregunta, esa pregunta es la que da a entender a la gente que estaba pactada entre Amador, Antonio David y Amador, porque hablaron antes. Pero lo que cuentan por detrás, y es algo que le hace esta referencia en público, Carlota Corredera a Kiko Matamoros, es que Antonio David lo que le cuenta a Kiko Matamoros, según Carlota Corredera, y lo hace público, es que los niños venían como ratones a casa. Hombre, perdona. Entonces, entonces, ahora cuando tú, eso, que lo que estoy contando ha sido en este plato, por la tarde y por la noche, por eso lo estoy contando. Yo hago la misma reflexión, porque Antonio David no lo ha denunciado, pero es que es más, si tú lees a Amador Moedano esta semana en la revista, de la manera que explica el conflicto de Fidel con los niños, ya es muy suavizado. Y lo que viene a decir Amador es que Rocío Carrasco estaba tan obsesionada con Fidel que no echaba cuenta a los niños. Entonces tenemos un Fidel que castiga a los niños y que los deja sin cenar, Fidel que pega a estos niños y que les deja marcas en el cuerpo. Y que los encerraba en un sótano que no existía, que era mentira. Y un Fidel que simplemente, que Rocío Carrasco estaba, como digamos que para ella solo existía Fidel y no existían los niños. Y yo cuando manejan tantas versiones sobre temas tan duros, ahí, perdonarme, y esto hablo por mí, hay algo que me hace cuestionar toda esta situación. Gracias. 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 Gracias.